Queremos determinar e interpretar diferencialmente o di para aproximar delta, y cuando x igual 2 y 510 igual 0.1 diferencial y mide el cambio en y en la línea tangente, y delta y sería el cambio en y de la función. La idea aquí está usando la línea tangente, para aproximar el cambio en y de la función. Así que antes de hacer esto, miremos gráficamente. Entonces, aquí está la función, y aquí está la línea en x igual 2, lo que quiero hacer ahora es ampliar en esta región aquí, así que obtenemos una mejor idea de lo que hacernos geométricamente. Así que estamos comenzando con un valor x de 2, y se nos dice que la diferencia x, que es lo mismo que delta x, es igual a 0.1. Lo que significa x está cambiando de 2 a 2.1, y con este cambio queremos usar diferenciales. Y para aproximar el cambio en y de la función, mirando nuestro dibujo aquí, otra vez, delta x igual 510. El cambio en x para la función y la línea tangente son iguales, pero el aviso a medida que x aumenta en 0.1, o al valor x de 2.1, aviso hay una leve diferencia entre el cambio en y de la línea tangente, representado por di, y el cambio en y de la función, representado por delta y. Pero aviso, cuanto mientras que mantengamos cerca de x igual 2, diferencial y es una buena aproximación de delta, y así que ahora vuelvamos y determinamos y diferencial de la información dada. Diferencial y igual f' de x, x 510. Así determinaremos el derivado de la función dada, y luego reemplazaremos x con 2 y 510 con 0.1. Para aproximar el cambio en y de la función, vamos a usar diferencial y, que es igual a la prima de x, x 510. Ahora sustituiremos 2 por x, y sustituyemos 0.1 por 510. So 10 igual a 8 por 2 cubet, 14 por 2 más 4. Así que esto nos dice que delta y, el cambio en y de la función, es aproximadamente igual a la y diferencial, que es igual a 4. Y el cambio en y de la función, que es igual a 0, cuando x igual 2. Y el cambio de x, o x diferencial, es 0.1. Y eso va a hacerlo por este ejemplo.